Aquí me vuelen y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Remusix Y nada, vamos a abrir alfapacks, en este caso el señor Finebound 2003 nos deja 77 alfapacks Más uno de Mute Protocol, que bueno, no me ha dicho nada de si lo abro o no, así que de momento se lo vamos a dejar Bueno, dice por aquí también que le mandemos un saludo a, pues, Caremonda Pues un saludete para Caremonda, tiene un nombre complicado de pronunciar, oye bonito un informe Y nada, pues un saludete para él, muchas gracias por dejarme la cuenta con los alfapucks Estamos en Playstation, espero que se esté escuchando bien y demás, porque hace tiempo que no grabo en Play Y no sé si tengo el volumen bien configurado, pero bueno, seguramente, no os estoy diciendo esto Pero ya he publicado el vídeo, o sea que se tiene que estar oyendo bien Bueno, vamos para allá, además tuve bastantes problemas para entrar en su cuenta Llevo bastante tiempo esperando a nuestro compañero, y más de lo mismo Luego, si queréis que abra vuestras cuentas con alfapacks, chicos, tenéis que mandarme un mail Y aviso que tardo bastante en abrir las cuentas Trampero por aquí para la Frost Así que bueno, si no tenéis prisa y demás, pues, me contactáis Y ya os digo que tardo mucho en abrir cuentas De hecho, suelo abrirlas únicamente los lunes, ¿vale? Que es cuando suelo grabar alfapacks, para que os hagáis una idea Así que nada, vamos a continuar, a ver qué más va saliendo Ojo, Gorotsky Para Fuce, uy, para Fuce Para Kapkan No sabía que tocasen... Sí, sí, cabezas azules tocaban, porque tocaba para Tachanka Bueno, a ver si tocan cositas para Tachanka Que bueno, esto, no sé, lo estoy grabando Aún no ha salido Tachanka Rework Imagino cuando lo estéis viendo Sí, porque... Tarda, bueno, estamos ahí en fechas Y tal, de que van a poner ya el Rework de Tachanka Vale, Deagle, oleosa, hoy está guapa para la Deagle O sea, la Deagle, esa pistola nos pasa... Uf, la Deagle, de verdad De verdad, la Deagle es como una arma emblemática Pero es que el juego está mala en el fondo O sea, es muy buena, pero es muy mala A su vez tiene muy poca cadencia Tiene bastante recoil Es una pistola bastante complicada de atinar con ella Algún día me marco un Road to Platinum solo a Deagle ¿Os imagináis? Solo Blackberry, Valkyrie, a Deagle Bueno, y no Sería gracioso, ¿eh? Vamos para allá Creo que nadie más tiene la Deagle, ¿no? No Moraría que se la pusiese a nadie más, rollo Podrían haberse la puesto a... 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 A Kite Moraría un montón que Kite En lugar de tener el revólver que tiene Lo hubiesen puesto la Deagle Oye, ¿pero cuánto vas a tardar en abrirme un Alphapack? ¡Juego! Ahí está Vale De momento mucho común, ¿eh? Mucho común A ver si le sacamos un hielo negro O algún legendario Que sería lo suyo Porque de momento, nada, por cierto, madre mía Es 66.000 chapas Tiene nuestro compañero Y 600 Rainbow Six Crates Quedan para un Bandela y Guapete Venga, por Dios Oye, por favor ¿Cómo puede tardar tanto? Venga, vamos Si hay la para la Deagle ¿Para qué? Si tengo la oleosa Bueno, pues 4 minutos por Alphapack Gente ¿Cómo es? Legendario No lo había visto nunca Ruta de colisión para Vigil Se lo voy a anotar A nuestro compañero Porque ya sabéis que intento anotar lo que toca Como tardo mucho en abrir Bueno, en abrir En publicar el vídeo Pues voy a intentar anotarles siempre todo lo que Lo que sale De momento nada No sé por qué Está tardando tantísimo En abrir los Cada pack Si no es para tanto Ahí, hombre Venga ¡Vamos! Lloro negro para el MP7 Qué bueno, tú Llorito negro para nuestro compañero Ya es worth it Ya solo con el uniforme y eso Ya es worth it el pack of pain Ojo ¿Pero qué es eso? Otro hielo negro para la 4 de 17 Creo que no es la 4 de 17 esa No lo sé Solo voy a poner la semi de Twitch y de Leon Venga va Bueno, not bad Es para Tino 3 además O sea que es bastante probable que tuviese algunas skins Que ya están saliendo Vale, sigilo de marfil Vale Voy a ponerle pistola de caveira Vale Venga Vamos Dale ahí cuerda Dale ahí cuerda Vale, continuamos No sé Es que luego hay veces que coge carrerilla Pero le cuesta Le cuesta Es que ese amuleto yo creo que lo tiene todo Yo no lo tengo creo en mi cuenta Bueno, lo tenía en las antiguas En esta nueva que tengo ahora no Pulsa este gochibi Venga va Vale, busca el centro europeo para Rook Uva Rook para montaña ¿Qué me pasa hoy, eh? Madre mía, se nota que me acabo de despertar Y he dormido poco, eh Ayer estuvimos de directo hasta las tantas Claro Esto no No puede ser No puede ser Eh Pinning Para ¿Se llama así? Pinning Para la Blitz Para Jagger Ikku Y por supuesto Para el señor Bandit Bueno, con un flasho universal verde Un tanque Para Pues Para ir bien equipado Además si te disparan justo en el arma Y está el tanque Rebota la bola La bala Es así, eh La verdad Se llama así el camo Venga, let's go Por cierto, estoy pensando Es que no sé Porque os he dicho lo de los alfapacks Estoy pensando en dejar esta serie de lado Y hacerla únicamente Que yo creo que es lo que voy a empezar a hacer Que voy a abrir packs únicamente O sea, hacer un super vídeo de packs A Por cada season Vamos, cabeza de fuce Que guapa ¿Sabéis lo que os digo? En plan Ahorrar el fapacks Que la gente ahorra el fapacks Y hacer un opening Por cada season que metan Porque en cada season Cambia la ropa Que te puede tocar Entonces simplemente hacer ¿Qué es esto, tío? Madre mía Eso es una cabeza para Doc Entonces hacer algo así Aunque, claro, no sé O hacer dos O sea, no hacer tanto pack opening Sino intentar amasar más Que bueno, ya lo tenía Sino intentar como amasar más alfapack Quizás sería lo suyo O hacer vídeos más En lugar de tanto vídeo Sabéis, a lo largo de X semanas Hacer como Pues en una season Tres vídeos de alfapacks Pero que habrámos rollo mil alfapacks Que habrámos un montonazo de alfapacks Eso también molaría Vale, la toy para Para los rusos Continuamos No le deben de quedar tampoco Muchísimos alfapacks, ¿no? Bueno, es que Como los abre uno por minuto Pues Igual siguen quedando 50 Mira, ya está Atascado otra vez Vamos Ay, me pone muy nervioso, ¿eh? Que tarde tanto en abrir alfapacks Bandit de estilo chile O sea, que aquí hay un poco de espera Por favor, ok, vale Eso sí Pero ya está Vale, qué guapa, ¿no? Qué pena que esa escopeta sea malísima Y no la use ni Dios Pero Ojo Mira, uniforme para Tachanka Nada Nada, que se queda Ay, Dios Venga, dame un hielo negro Por lo menos por la espera Me da un pato ¿Para qué quiero yo un pato? ¿Para qué quiero yo un pato? Mucho amuleto, ¿eh? Mucho amuleto Dicho Otro trevo Otro trevo Voy a castaña eso, ¿eh? Los amuletos épicos son una faena Vale, le quedan 20 alfapacks No se me ha dicho nada del... Se lo voy a dejar porque no lo sé No lo sé, no lo sé Vamos, la P90 reciclada Qué fea es Para militar, para... Ketchup Bueno, pues le han tocado bastantes cositas Así recapitulando Aprovechando que lo iba apuntando Eh... Le han tocado Lo de la P90 Bueno, eso está guapa, ¿eh? Ese campo está guapísimo Voy a poner aquí Uniforme Valkyria Porque también está bien Le voy a apuntar casi todo lo épico Y tal, hay algunas cosas épicas Que no apunto, pero bueno Pues mira, toca el lleno negro para el MP7 El lleno negro para la semi de Leon y Twitch La pistola épica de Kadeira La cabeza de Fuzz Bueno, épica, era legendaria La cabeza de Dock, esa tan rara La P90 El uniforme de Biggill El oleoso para la... Hola, qué guapo ese, ¿no? El oleoso para la Dickel Bien, 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 bien Vamos, lleno negro para el Kams Vamos ¿Qué es esto? Que madura metal Qué guapo está este Qué guapa está Es como... Mola mazo Aquí, guapo Oye, le han tocado un montón de hielos negros, ¿eh? Vale Qué guapa está esa de Frost, ¿eh? Me ha gustado mucho Una pena que Frost también tenga hielo negro Y habría que decidir si tienes ambos Pero ese me ha gustado mucho Así como si estuviese... Así como quemado totalmente Como sí Como el nombre indicaba Bueno, tienes el tanque Y el otro tanque Puedes llevar dos tanques Bueno, voy a poder llevar varios amuletos en el arma, ¿eh? Como un llavero Vale, Blitz Continuamos Hielo normal para... ¿Ese arma? Para la AUG Que últimamente yo antes usaba mucho la AUG Pero me he dado cuenta de que no es para tanto, ¿eh? Hielo negro para la FOM... Pero cuánto hielo negro le toca a este señor Lo voy a apuntar Le ha tocado hielo negro para las dos armas de Twitch Me acabo de dar cuenta Faltaría para la escopeta Pero... Ojo, ¿eh? Ojo que tiene hielo negro para ambos Vale, policía checa Increíble Mira, como es otro hielo negro me voy, ¿eh? Vale Vale Se lo voy a anotar Así todo lo que sea un poco raro Ay, no me he fijado que era Bueno Pues vamos con la otra cuenta Bueno, continuamos por aquí con la cuenta de Alexis Está un ranked de momento Tiene 65 alfapacks Y me decía por aquí A ver que lo busque Que... Ojo Pero bueno Qué bueno, tú Qué bueno, vale Empezamos fuerte Y vamos a continuar Bueno, me decía por aquí que... Que bueno, se llama Alexis Un saludito para Alexis Y que le mandase un saludo a su pareja Pauli Pues un saludito para Pauli Espero que os haya de lujo Y a la familia del dólar Pues un saludo ahí Tiene un nombre de familia, ¿eh? De familia potente De familia potente Madre mía, cabeza para Glass Me he puesto nervioso con la cabeza para Glass Y vamos a continuar A ver qué más le sale También es otra cuenta en... En Payostation, ¿no? En la Playstation Y vamos a ver qué cañita Le sigue dando A ver si le sigue dando por aquí cañita Vamos, vamos, vamos Dame, dame, dame chicha Quiero chicha Dame caña, va Nada No nos da nada Bueno, cabecita para las de Skull Rain La verdad es que hay skins por ahí En plan comunes Siempre lo diré Que... Tienen muy buena pinta Que son comunes sin más Pero que... Ya empezamos, tío Media hora para abrir una FAPAC Me tiltea Me tiltea ¿Veis? No se pueden abrir así de rápido todos Pero igual que se ha abierto este segundo Igual que se va a abrir este tercero Que va a ser un hielo negro para la Twitch Uh, hielo negro para la G36 Nice Qué bueno, ¿eh? Dos hielos negros en nada Ojo Madre mía Madre mía Madre mía Los hay con suerte Luego yo abro alfapacks Y son todo comunes, ¿eh? En mi cuenta Lo veis en los directos Siempre que abro un alfapack Común 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 Y cuando toca algo Es azul Y encima es un amuleto Soy un desgraciado Vale Para la PW Ojo Y de otra cosa por aquí Bueno, esto El tanque Es que... O sea A ver si está Hay un tanque normal Que es profesional Luego está el tanque alemán Que es Épico Es que no entiendo Nada en esta vida Pero nada O sea Nada Cabeza para eco Bueno, cabeza Pañuelo para eco Me haría que hubiesen Yo qué sé Como Como hicieron con la Ivana Que le han puesto una skin Que le cambia el color del pelo Pues cositas así Que le cambian el color del pelo Me haría Madre mía La cabeza esa de Valky Es la leche Me flipa esa cabeza de Valky Cuando salió esa skin Estuve tentadísimo De comprarla Porque me flipaba Pero luego salió Joder Y esa de Fuse También está guapísima Luego salió La skin esa del Battle Pass Que también está muy guapa Con el pelo suelto Que no se la veo a mucha gente Bueno, es que tampoco veo muchas Valkyrias Porque las baneo casi siempre Cuando juego rank Estoy siempre baneando Valkyria Y eso que siempre ha sido Uno de mis mains Debería manearla más A la Valky Debería piquearla mucho más Últimamente estoy piqueando Mucho class Obviamente Porque soy main class Desde siempre Estoy piqueando mucho class Y mucho smoke Y mute Estoy muy fanático De la SMG Oh Vale Vale Lo he dicho Estoy muy fanático Pero es que debería jugar Más Valkyria Para que me vieses Colocar cámaras molonas No sé No sé A lo mejor Bueno, no sé cuando estáis viendo Pero a lo mejor A partir de este vídeo Los directos previos Me he puesto a minear Valky Debería, ¿eh? Si no me tiráis cartas De esas que me arruinan Los directos Debería dedicarme A darle chicha A la Valkyria Bueno, esa skin Que le ha tocado De un uniforme Mejor dicho Es un uniforme Para Zofis Muy bueno Porque los uniformes Marrones Parece que no Pero te dan Mucho camuflaje Dentro del juego Bueno, la cabeza esa Que es como no Como tener el casco normal Ojo macho Me cortas la nata Juego Tardando tanto En abrir un alfapack Común De verdad A partir de ahora Voy a poner ¿Me podéis dejar cuentas Con alfapacks Mientras no sean De Playstation? Porque tarda mucho En abrir los alfapacks Porque es que Madre mía O sea, como que Coge carrerilla Cuatro alfapacks Y luego media hora ¿Veis? Para abrir uno Que es increíble Venga, dame Llero negro por lo menos Bueno Vamos a ver Ahora tocan varias Vale Vale Se lo apunto Se lo apunto Todo lo que le toca Chulo Se lo apunto Pero dame un hielo negro Venga Dame un hielo negro O sea que solo hay que pedirlo Solo hay que pedirlo Solo hay que pedirlo Eso que es la ligera De Fuse ¿No? Bueno Y de finca Se lo voy a poner también Por si no sabe Que también la tiene para todos Ojo Vale Camuflaje universal Que esos no los apunto Porque al final los ve En plan A poco que cambies un par de skins Ves que tienes un camuflaje nuevo Dos camuflajes universales nuevos Oye Lucky ahí Eso siempre viene bien Vale Bandit Por aquí Venga Vale otro hielo negro No, no me va Yo creo Mira, algo me dice Que no van a haber más hielos negros En esta cuenta De verdad os lo digo Mira cuántos alfapacks le quedan 20, ya veréis 27 van a tocar legendarios Van a tocar amuletos Van a tocar cosas raras Pero no va a tocar Ningún hielo negro Ya os aviso Y no es que Yo lo esté embrujando Para que sea así Sino que Es que es así Lo siento Onda, mira Una skin para el escudo de Fuse Para el escudo de Fuse ¿Quién cojones juega a Fuse Para el escudo? Vale ¿Quién juega a Fuse? Alguien habrá Que esté viendo esto Que juegue a Fuse con escudo Seguro Ya verás Es que un juega a Fuse con escudo O sea Más ahora que tiene la mirilla esta Que es mucho más decente De lo que era antiguamente Vale Profesionado por aquí Blitzberg Pone eso No es que yo me lo inventé Es que ponía eso Continuamos Vale Para la AK La AKS es un arma Que a mí me gusta Pero no me gusta Es una cosa un poco extraña Lo que siento por ella Galleta de chocolate Ok Bueno Un casco para Blackbird Mucho profesional Pero vamos Aquí tenemos Hemos tenido ya Una buena fiesta Del hielo negro Están tocando un montonazo De hielos negros Y no han cambiado El porcentaje Que yo sepa Ni nada De probabilidades De que te toquen Otro universal Va a tener este hombre Skins Para todas las armas Más poder Vale Hidroeléctica Es que hay tanta cantidad De skins y de cosas En este juego Me encanta Claro Cada semana meten una Pues ya me contarás Más bobo Todo lo que meten De No sé Cada semana meten una Bueno Más todos los bundles Que han metido extra De vez en cuando Es que hay un montón Vale Lluvia ácida Por aquí Bueno si quebra cara Ya no sacan Bueno sí Bueno cada season Meten también skins Nuevas y tal O sea Cada semana una skin Nueva Generalmente Más luego las extras Más luego las de Final de season Inicio de season Que siempre meten Cositas también extra Bueno final de season Mejor dicho No Inicio de season Otro Ah pero ese no lo tenía Otro universal Que no sé por qué sale El arma de Kali Uy ¿Os acordáis de la skin de Kali Esa de tiburón? A ver si toca Porque nunca toca esa Pistola de caveira De Brasil Original de Brasil Mira mira como no toca Ningún épico ¿Eh? Habéis escuchado Lo que Vale Vale me encanta esa skin En su vida la compré Cuando jugaba en Xbox Imaginaros Imaginaros Cuando jugaba en Xbox Compré esa skin Cuando jugaba su fusil Con caveira Porque me encantaba Que fuese una pistolita De silicona Me hacía mucha gracia Venga continuamos Voy a apuntar Esa cabeza de smoke Que a mi no me parece Muy bonita Pero bueno Es épica ¿Esto es épico? Oh de mancha Lo que hay que ver ¿No? Bueno Y esa que No sé Que si para eso es el vídeo Lo veis Vamos con otra cuenta Vale continuamos Por aquí con esta cuenta Platino 3 Del señor ColoCR Que madre mía Ha costado Ha costado juntar Esta cantidad de F-Packs Pero ya los tiene Y bueno me decía Que le mandase Un saludo Ojo eh Que esto no es joke Voy a dejarlo por aquí Que lo tengo aquí anotadito Vale A su compa el Sech Así que un saludo A mi compa el Sech Porque es un Anda Que guay Mira un casete Así que un saludo Para su compa el Sech O a mi compa el Sech No sé muy bien Hay que mandárselo de los dos Pero bueno Ahí está Venga Vamos a ir anotando Todo lo que le va saliendo Para que Bueno tenga También ya os digo Una noción Porque esto Es lo que os digo Tardo como una semana y pico En subirlo siempre Así que Bueno Ahí está Mamá MP5 Hielo negro Que bueno Madre P90 también Voy a ponerle aquí Hielo negro MP5 Joder pero bueno Que le está tocando a este hombre Qué suerte Es un canteo De ropa En el fondo Pero mola un montón Vale No con uniforme Vamos a ponerle por aquí Vale Le ha tocado el uniforme De la fregona Tío Qué suerte Lo único Es que es una faena Eso Porque Es que es un juego Es que Rainbow Six Es un juego Que para las skins De ese tipo Es una faena Porque molan un montón Vale Cabeza de IQ Que ya tiene Que molan un montón Esas Esas skins Pero es que son un canteo Y claro No que al final Siempre te metes Semi ruseando Te cuelas por la espalda Y tanto Es colarse con ese pedazo De uniforme Tan llamativo Es un poco movida Pero bueno Aún así Está guay Mola Yo me lo seguiría poniendo Aún así Oh Qué pedazo de skin Antes decíamos Que no salía esa skin De tiburón De Kali Pues justo acaba de salir Lo que no sé Es por qué se me ha quitado Porque le estaba dando A que no me lo quitase Y me lo ha quitado Pero bueno No pasa nada Vale Vamos Vamos A mí últimamente Vale Nos había tocado también En la En la cuenta anterior A mí últimamente Me parece más guay Que toquen legendarios Que éticos Es que antiguamente Los legendarios Eran un poco Meh Pero es que ahora Ahora están muy potentes Los legendarios Antes eran más Choto Vale Vamos a seguir Continuamos Continuamos No pasa nada Vamos Let's go Ábreme el pack Ábremelo Vamos En el pecho Venga Vamos para acá Nada en común La cabeza de Twitch Duplicada Oye Empezamos Madre mía Venga Pues me va a quedar Un vídeo de una hora Solo por Por todo lo que trae En aplicar alfapack Vale Skin para El subfusil Vale Oye Le está tocando mucho Mucho uniforme Mucha skin Le está tocando mucho morado Pero bueno No es nada tampoco Que digas ¡Wow! Locurote A excepción Bueno De esa uniforme Ese hielo negro Pero Pero oye Le están tocando Cositas bastante guays Vale El AK Que no sé para qué Porque antes me ha dado Una skin de AK Mucho mejor Serpenteante A ver por aquí Anda mira El chibi de sofía Los chibis esos Están bastante guays Lo que pasa es que Es lo de siempre Es que un chibi Para el arma Sabes Con tener uno Ya vale Es que no sé Quien quiere tanto amuleto Pero bueno Vale la caravana De desguace Por aquí A ver si Joder Sabéis lo que molaría un montón Que dejasen fusionar cuentas Porque yo sé que hay mucha gente Que tiene skins y de todo En consolas Y quiere pasar a PC Y le da mucho apuro Por perderlo todo Que yo realmente os animo A perderlo todo Porque no pasa nada O sea Ya ves tú Es ropa Pero Pero jope Me la molaría de mazo Poder fusionar cuentas Si yo pudiese fusionar Mis Mis tres cuentas previas Que he tenido Hasta la que tengo ahora Madre mía Otro lo que tendría Sería Happy Tendría Elite Jagger Cuatro veces No os digo más Pero lo he pillado cuatro veces Ese puto Elite Jagger Vale Ivana por aquí ¿Os imagináis Tener cuatro Elites Iguales? No sé para qué Si pudiese lo regalaba En plan Sorteaba tres Elites Jagger En plan Para mí y yo Para qué quiero eso Pero no No se puede Blood Orchid Paradox Nos sorteaba en plan En directo En uno para uno Si me ha ganado En uno para uno Te doy un Elite Estaría guapo Venga Dale Dale Así me gusta Uy Se han movido los brazos Ahí en el último momento Al Blitz ese O al Bandit Qué mal rollo El Bandit Creo que era Bandit Vale El Rook Por aquí Ha hecho como un Playmobil Ha hecho una cosa un poco rara Vamos Degenario Vale Cabeza de Vichy Ok Por aquí Quirito Negro Cabeza de Rook Que eso es Bueno Eso es Épico Pero Pero ok Sabes En plan Esa cabeza de Rook Sin más Venga Continuamos Grim Sky Para Frost Me encanta Poco se habla Pero me encanta La vestimenta En plan Sí Como el diseño De Frost Me gusta mucho El diseño de Frost En este juego En plan Que vaya así Como abrigada Pero a su vez Muy fit Sabéis Como con ropa Muy apretada Pero abrigada Es como el back En plan El estilo del back Y de la Frost Siempre me ha gustado Mucho Es bonito Esa skin Una pena Que las Paz No la usa Absolutamente Ni Dios El otro día La usé yo Maté a uno Y dije Ya está No más Vale Ponete a cabeza Para Zofi Hielo Negro Cabeza de Smoke Bueno Igual hay alguno Que está repetido Y no lo estoy viendo Porque ahí salía duplicado Tiene 24.000 chapas Ya le da para el nuevo agente Prácticamente Nada Bandera de la Unión Para la SMG Que bueno No está mal Está guay Los camuflajes de banderas A mí generalmente No me gustan Pero bueno El de Inglaterra Está guay Para los As Está el más bonito Yo creo De todos los que hay Épico por aquí Vale Vale La CZ Que ya la tiene Para la CZ No hay muchas skins Así que Pero bueno Ya la tiene O sea que Ese paso de apuntárselo Me parece un poco horrible Sinceramente Oye Ahora va a un buen ritmo Esto Me gusta Me gusta Este es el ritmo Que yo quiero Para abrir el FAPax Antes lo digo Antes se pone a pensar Ah no No Ya va Ya va Vale Un uniforme para la Frost ¿Vis lo que os digo? En plan La ropa de Frost Mola un montón Si os paráis a pensar Una pena que sea un personaje Tan Me Vamos a poner FBI Escopeta Skin Nada Como un juego de Sonado Como si fuese más común De lo común Pero al final es común Común Se ha quedado claro Muy bien explicado Vale Seguimos Oh Hielo negro para el Kams Segundo hielo negro Para el Kams Y vale Ah ya lo tenía Bueno pues un hielito negro Bueno los dos hielos negros Que lleva En el MP5 A ver que lo vea MP5 Y para El 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 Se puede ser más desgraciado que yo De sacarle dos legenderos igual Y el hielo negro Para el El franco tirador del back Esa cabeza de mira Está guay La mola Le queda chulo Vamos a seguir por aquí Oye está ya esto yendo a buen ritmo Me gusta Me gusta Buena de medianoche No me gusta nada esa cabeza de smoke Pero bueno ahí está Y antes Antes lo digo Antes empieza a ir lento El open Uy no había visto esa cabeza Yo creo que nunca Dame algo Dame algo que me guste Dame otro hielo negro Que me has dado solo dos Me estás dando muchas cosas Pero no me estás dando hielos negros Y es a lo que yo vengo a los alfa packs Yo no quiero otra cosa más Que Nada es broma Ya lo digo A mi los legendarios me gustan más Texas por ahí Para si quieres llevar el arma sin problema Bueno es el este de Texas Ojo Ya lo tiene Ah Pues no Todas formas esa cabeza es una faena El otro día También en directo Ya sé que Es que al final hago más directos que vídeos Hola Quiero esta skin Eh Para el Es que no la había visto nunca Lo que me gusta a mí es ese arma Para mí Gente Bueno ahora os cuento lo otro Bueno os voy a contar primero lo que estaba contando Que el otro día en directo Que ya sé Pero es que siempre estoy en directo Eh Maté a una melusi Oh Que guay Eh Maté a una melusi Precisamente porque llevaba una skin de esas Que llevaba un gorro No una libi Creo que era una libi Perdón No una libi Una melusi No me acuerdo Esa cabeza no se la voy a apuntar Porque me ha parecido normal Eh Que llevaba un gorro Más alto de lo normal Y estaba haciendo spawn pick Y ella a mí no me veía Y yo a ella sí Porque tenía el gorro Obviamente si le disparaba el gorro No le pasaba nada Porque te Porque era un gorro Pero yo ya sabía que estaba ahí Con lo cual Fue tirar un prefire Y me la llevé Oye esa cabeza del back Me gusta eh Yo vamos a ver que 60 antes Me la compraba Antes de tener el elite Ojo Así que cuidado con ese tipo de cabezas O sea Mola mucho el tener cabezas de colorines Y tal Pero cuidado con las Que como el sombrero de Black Bear Y eso Que os la pueden liar Por ejemplo En pasarela de En pasarela de De canal Hay un sitio Donde puedes hacer head glitch Y si llevas un gorro así Se te va a ver mucho más Que si no También es verdad que distrae Porque ves el gorro Y a lo mejor te disparan al gorro Y el gorro no es hitbox Y la gente igual te dispara ahí No Entonces Sabes Tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas Pero bueno En general Son malas Y lo que os iba a decir De la ligera esta De la IQ Y de la Maru Es que poca gente lo sabe Pero Esa Y la R4C Yo creo que son las mejores armas del juego Sin lugar a dudas ¿Vale? Esa arma Le pones Empuñadura angulada Vaya skin más rara ¿No? Le pones empuñadura angulada ¿Vale? De las anguladas ¿Vale? Hielo negro Es que soy hielo negro Para esas escopetas Pero bueno Le pones la desangulada Le pones una mira corta Y Es que es una salvaguarda A mi me encanta Maru Por eso Y la IQ A mi me gusta mucho Como personaje Pero si que es la que Prefiero a Maru Por los ruseos Oh La cabeza de Bill Dos veces Le saca Dos legendarios duplicados Ya le podía haber Tocado el uniforme Mala suerte Así que nada Que lo tengáis en cuenta Que la ligera de la IQ De la Maru Y la R4 CDAS Son las mejores armas La R4 CDAS Es que O sea No es que sea la mejor arma Es que es ridícula En plan Cualquier persona sabe manejar eso Es como jugar a Call of Duty La ligera de IQ Requiere un poquito más de habilidad Pero también es un arma Muy fácil de usar Y ya os digo que yo Os lo recomiendo Además que todo el mundo Porque todo el mundo Juega otro arma con IQ Porque tal Pero cuando coge la ligera A las tres partidas Me dicen Oye Miguel Tenía razón Esto es una máquina De matar Es que es una salvajada Pero una salvajada Brutal Mira que esa ligera Antes no valía nada Pero desde que salió a Maru Y le pusieron en la sangulada Brutal Bueno la cabeza que puse Vale Seguimos por aquí Ok No sé cuántos alfa packs Te quedarán Llevamos un buen rato Aquí abriendo Le deben de quedar Menos de 30 Yo creo A ver Le quedan 9 de hecho Bueno vamos a ver Que salen En estos 9 packs Bueno en estos 8 ya Ya lo tenía Para el blatter Jue Le he sacado un mazo de pasta Al final 65.000 chapas Están tocando muchos duplicados Es que también Tiene muchos niveles Nivel 284 Muchas cosas ya las tendrá Ah mira El de bajo Con el casco Está bonita esa skin Otro épico para acabar Vale Ya lo tiene Lástima Tampoco es un épico Vale Guerra fría de Vietnam Bueno Le hemos sacado 3 hielos negros Ojo ¿Y esta skin? ¿Por qué skins? Dios que flipo Cada vez que abro alfa packs Se lo voy a apuntar Es preciosa No la había visto nunca Es preciosa Una pena Bueno depende de como juego es Pero una pena Que las skins de Alibi Valgan menos Pero Es increíble Esa skin No la había visto nunca 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 Que bonita Otro hielo negro Madre mía Madre mía Vaya final de pack open Vale pues Nada vamos Con otra cuenta Y seguimos ahora Con la cuenta de Dark Psycho Psycho Sí Dark Psycho Digo he leído mal Vale que tiene aquí 129 alfa packs Es que vamos a abrir El alfa packs Hasta que me pierde un pulmón Chavales Bueno mencionar Que esta persona Empieza fuerte Vale vamos a ir Anotando Joder ya lo tiene Que lástima Esta persona es Alemera Que seguramente muchos Lo colocáis de los directos Que esto siempre hay Activo en el chat Oye que mala suerte Todos los hielos negros Duplicados No puede ser verdad Que empecemos así A ver Vale vale bueno Seguimos Bueno dicho es Alemera Que ya sabéis que Está mucho por los directos Y nada por aquí Me dice que ha estado Agarrando un montón De alfa packs Durante bastante tiempo Espero darle suerte Bueno que le dé suerte Y bueno dice que Busca con ansias El Black Eyes Para la R4C Vamos a ver si hay suerte Y para el C8 De back Pues vamos allá eh También dos Black Eyes Muy 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 solicitados Y nada Que le manden un saludito A su amigo Brian Así que un saludo Para Brian Que ha sido quien Le metió en este mundillo Bueno vamos a ir anotando Las cositas que le van a ir tocando Vale Porque ya sabéis Lo que he dicho antes Venga continuamos Vamos allá Vamos a ver que tal Que le sale De momento por aquí Nada Nada útil Que digamos Vale Pero bueno Que nivel es Nivel 208 Es bastante probable Que tenga ya bastantes Alpha packs Ojo Legendario por aquí O la cabeza de Vigil Que antes ha tocado Nuestro compañero Ahora le toca a él Vale Cabecita de Vigil Que le voy a apuntar por aquí Vale Ahí está Seguimos Ojo Y duplico Ojo Que mala suerte Que mala suerte Tío Todo duplicado Una rabia Cuando pasa esto Ya que te toca un épico Que ya hay poca probabilidad Encima que te toque duplicado Oh Que rabia Vale De fuego para el Karmus Seguimos Tierra Para la mira Mira de los mejores Y no la mejor defensora del juego Yo diría que es la mejor defensora del juego Vamos allá Lo más es que mira Para el US 1 vs 1 Es que es la mejor defensora del juego Anda mira La cabeza de Rook Está tan vieja Que bueno Vale Para ver un Paracatkan Juegos Son un montón de Alpha packs Es que hoy voy a abrir Voy a hacer Yo creo que el video más largo De pack opening Que gracioso No había visto nunca ese apuleto Me ha hecho gracia Me ha gustado Vale Continuamos Vale, vamos para allá Venga, venga Venga, dame chichita A ver Te lo conseguí bro Te lo conseguí Te lo conseguí Y tienes tu hielo en negro Para la R4C Va uno Si te voy a conseguir también el de abajo Que ya verás Ahí lo tienes Lo quería Y se lo conseguí ¿Me queréis pedir algo? ¿Queréis algo por navidad? Yo os lo traigo chavales Soy como Santa Claus Let's go Madre mía Voy a ponerle hasta un emoticono Me voy a poner un emoticono De que le ha tocado En plan Le ha tocado la R4C Se lo voy a decir por mail Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale El camuflaje de Sledge Está potentorno Seguimos Tiene 20.000 chapas Aquí nuestro compañero Me parece no Me parece poco Pero A ver hasta cuánto llegamos Con los duplicados Porque a este paso Seguro que llegamos a 44.000 chapas Ah creí que estaba duplicado Ese también Digo Ese también Ya basta Vale Para la escudo de Fuce Que lo hemos visto antes Tocan mucho ahora Esa skin Seguimos Venga Anda Qué curiosa esa skin No la había visto nunca No se la voy a anotar Porque tampoco es épico Pero no la había visto nunca Muy llamativa Ay Esto también está muy guay Joder Y skins profesionales Muy chulas Hay skins profesionales Muy 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 chulas No sé por qué se llama Nieve eso Pero bueno O sea Bosque oscuro También muy guay Vamos ahí A ver Qué bueno El legado Bossack Qué bueno Vale Seguimos Vale Esporitas Venga Hidroeléctrica Para Glass Ha tocado yo creo que en todos los pack openings La hidroeléctrica Si no en todos Casi en todos Venga va Dame la misma esmiga Triple hílice Para Fuce O para Finca O sea para Finca Desde que bucearon su fusil Anda mira Qué bueno Además para la más buena de Caveira Que desde que mejoraron La finca Antes la finca con la ligera Era una pasada Aunque bueno Tendría que volver a darle un try A la finca con ligera Porque es bastante buena arma A ver qué mirillas han puesto No he visto si han puesto mirillas nuevas Tendría que mirar Si han puesto mirillas decentes Le daré un try Porque sí que Bueno es que el fusil va muy bien Es que el fusil apunta muy rápido Y con finca al final Lo que buscas es eso O con Fuce al final no tanto Pero mira Cabeza para llave Pero con finca Ojo Legendario Oh Ahí está Me tocó a mí el otro día También es precioso Es genial esa skin Qué bueno Vale Seguimos Vamos Vamos Ahí está Es que hay que darle prisa Si no Muy bien Playstation Lo estás haciendo muy bien Así rápido Lo tengo aquí en el suelo La pobre Venga Vale MP5 Venga dame Dame más migas Quiero más Quiero más chicha Dame chicha Y ahora vamos a empezar también Es que hoy voy a abrir Muchos alfapacks Vamos a empezar ahora con Con las cuentas de Xbox De momento estoy con las de Play Y ahora después Le vamos a dar A las de Xbox Que no son pocas también Que no son pocas Bueno son menos Pero No son pocas Vale El obstáculo para la IQ No había visto realmente Ese obstáculo para IQ Es que también Se quedará que siempre estamos como Oh mira Han metido legendarias nuevas Han metido épicas nuevas Pero nunca nos fijamos En si han metido comunes O profesionales Profesionales No Casi casi No era lo que quería Pero algo es algo Quiere el hielo negro No la de madera Ojo Ay El de El que va con Ah que bueno Está guay Para la FMG Está guay Esa skin Es la de La de Nocfregona No sabía que también Tenía skin para arma No lo había visto Que eso Que siempre nos fijamos En las nuevas legendarias Y tal Vamos Pero nunca nos fijamos En En las comunes Y en las profesionales No Que siempre me regañáis Hola La brada A ver Oh Hielo negro Para la escopeta Que bueno Vale Eso es rock No Ahora os digo Chicos Perdón Es que estoy aquí A dos cosas A la vez Que nunca nos fijamos En eso En las comunes En las Joder Que no son profesionales Que son Como son los Ay no me sale el nombre No me sale el nombre De la De los paquetes azules Pero bueno De los azules Y hay cosas muy guapas A veces A ver que sale por aquí Vale Joder Es que me han tocado Más o cosas De pronto Ahí ya está Todo apuntado Más o menos Están tocando No ha habido Pack openings Más desastrosos Pero estos Están saliendo Cosas muy guays En los de hoy Vale Ahí está Muy guapa Esa cabeza La iba a mover Con el ratón Sabéis La costumbre De jugar En PC Iba a mover La skin Con el ratón Sabes Abrir el siguiente Alpha pack Con el ratón Madre mía Venga Seguimos Se viene Vale Que desastre Ya podría haber sido El uniforme De Nock Bueno Daría mazo Que a alguien Le tocase Una skin Completa Con el Alpha pack La cabeza De Nock Legendaria El uniforme De Nock Legendaria Y la skin Del arma Legendaria Moraría Muchísimo Vale Se lo voy a anotar Esa cabeza Para la IQ Otra skin Para el Kams Para el Kams Para el C8 Vale De hielo Para la MP5 Una skin Preciosa ¿Verdad? Vamos Es la que más me gusta Vale Continuamos Triple hélice Para Los rusos Valor Sahariano Vale Qué guapo Está guay Esa skin Para la finca Es que finca Mola un montón También como personaje En plan La cabeza Que tiene finca Van con el pelo ese Tan moderna Madre mía Está potente Cuántas 39 alfapacks Aún quedan Aún pueden salir Aún puede salir Hielo negro Vamos Ha salido un hielo negro Pero no para lo que quiere Ojo Es complicado Que le toquen Los dos hielos negros Que quieren Le ha tocado uno Y encima es el de la R4C Que para mí es más valioso Que el de back Pero vamos a ver Vale Otra vez Me encanta La skin Anda Esa está guay Juan le ha tocado Las dos amarillas Para los As No le ha tocado El de Sledge Bueno y de la pistola Pero claro ¿Quién lleva pistola Con Sledge? Uh La Vector De policía De aquí De España Se me hace Es la skin De la policía Bueno La skin de la policía Son como los colores De la policía Interesante White noise Además yo el otro día Me enteré Que hay programadores De Barcelona De aquí de España Trabajando En Rainbow Six Con lo de Tachanka Me enteré Que se habían encargado Muchos españoles De ello Vale Skin para Glass Pero para qué Teniendo la que la ha tocado antes Esa de multicolor Bahía de San Francisco Para la G36 Apagado Para esa pistola Vale Madrena Alcoiris Para todas las armas Bueno Diría que las pistolas Puedes Bueno no Porque estoy pensando En Call of Duty Que las pistolas Podían llevar amuleto Y era un poco cutre Anda que bonito Escudo de Blitz Vamos a ver Porque tampoco es que haya Muchas cosas especiales Para Blitz Oh La cabeza de Oh Que guapo Esa cabeza es la leche Ay Vaya Además duplicado ¿No? Ya la había tocado antes Vale Ah ya la tiene Porque se ha duplicado Nada No se la apunto Que ya la tiene Oh lástima Para el MP7 Que también es para cero Pero bueno Vale Se la anoto Joder Tiene todo Para Doca Evi Otro épico El espartano De Castle Vale Pistola Alemanes Voy a ir a juego Con la de Voy a ir a juego Con la de Con la de Jager Que la ha tocado Esta es Las de Glass No se las apunto Porque la ha tocado La legendaria A no ser que le salga Un hielo negro Ay que guapa Está esta Venga va Genial Le han tocado muchos duplicados Sujero No sé la pasta Que tiene ahora Muchos duplicados Bro Pero bueno Ahí tienes 42.000 chapas Para que te compres Un bundle El bundle Que salga Que te guste O para adentro Alemera Vale Bueno Hielo negro Para la pistola De back No está mal ¿Qué es esto Tío? Hay unas cosas Más raras En los alpha packs Es que me gustan Los legendarios Por eso Porque tocan Cosas muy raras Los épicos Al final Son más predecibles Pero los legendarios Vale Y un universal Vamos Con otra cuenta Pues nada Que no me entran Las cuentas Bueno Pues hasta aquí Chicos El pack opening Creí que iba a poder abrir más No sé Si Espero que os haya molado el vídeo Nos vemos en el próximo Chao Chao No sé No sé No sé No sé Sí Gracias por ver el video.